Quien pierde, sale de su dedo El jugador de verso ganado Ya estamos llegando al final de esta fase Y la voz se pone densa La voz se pone densa La voz se pone densa No se sabe Que es lo que puede hacer Esto va a ser interesante No se sabe No se sabe Si por qué word ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!